Con la realización de la asamblea de balance del partido en el municipio de Minas, culmina el proceso a ese nivel en la provincia de Camagüey. En la cita partidista se debatió con especial énfasis en la producción de alimentos, la recuperación de la ganadería, los proyectos de desarrollo local, el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y el trabajo político e ideológico, entre otros temas de interés. La cooperativa de nosotros está distribuida en un grupo de zonas, esas zonas están apadrinadas por militantes, ahí se están reuniendo antes de la asamblea los días 16, se están reuniendo todos los campesinos por esa zona, los responsables son los militantes del partido y se ha visto un grupo de resultados que ha tenido la cooperativa. Y nosotros hay la exigencia que tenemos que tener con todos estos cuadros que tienen esa responsabilidad y que tienen que cumplirla. Y hacerle todos los señalamientos y todo lo que tengamos que hacer para que esa política se cumpla. Nosotros también en los cultivos varios podemos decir que tenemos una virtud, estamos cumpliendo, cumplimos bien el año, terminamos con alrededor de 40 congeladas por encima del plan. A nosotros se nos asignaron dos placitas, la cual la tenemos siempre con varios productos. Nosotros tenemos que lograr que los militantes sean ejemplos, fíjense, y sean combativos. Y que la militancia del partido todos los días se busque problemas para enfrentar los mal hechos. Porque todos los días hay razones para buscar los problemas. Y son muchos los militantes que ven los problemas, los ven y no los enfrentan para no buscarse los problemas, que sea otro que se los busca. Esa no es la militancia que nos hace falta en estos tiempos. Los delegados reconocieron el actuar de los implicados en el enfrentamiento a la COVID-19, las pesquisas activas, y ahora se suma la aplicación de las vacunas de refuerzo. En la Asamblea de los Comunistas Mineños fue aprobado el nuevo Comité Municipal del Partido, integrado por 35 militantes, en representación de los diferentes sectores del territorio, y se eligió como primera secretaria del PCC en la localidad a Gelsis Pacheco Puig. Al concluir sus funciones, se reconoció a Joan Balón, quien fue promovido para desempeñar otras responsabilidades, y de igual forma a Oliar Kipousa, el cual fue liberado del cargo. El miembro del Buró del PCC en Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sanabia, al hacer las conclusiones, convocó a la militancia a fortalecer el trabajo político e ideológico, a ser más eficientes en lo que hacemos, y trazar estrategias para satisfacer las necesidades siempre crecientes de la población. Desde Camagüey, María Irene Maxan de La Celda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. María Irene Maxan de La Celda, Televisión Camagüey. Vengaña linha diu Insurcia Suprema. Vengaña. Vengaña guó. Vengaña guó.